El delantero del Barcelona Leo Messi, que recibió este martes la bota de oro que le acredita como máximo goleador de las ligas europeas en la temporada 2017-18, agradeció el trabajo de sus compañeros de equipo, que considera fundamental para lograr tantos reconocimientos individuales, no me esperaba todo esto cuando arranqué. Mi sueño obviamente era ser profesional, pero nunca imaginé tanto. Es fruto del trabajo, del esfuerzo y sobre todo de los compañeros. Estoy en el mejor equipo del mundo, tengo a los mejores del mundo en sus puestos y eso hace que todo sea más fácil y que pueda conseguir estos premios, afirmó. Te puede interesar, despide el Manchester United a José Mourinho Messi recibió su quinta bota de oro en un acto celebrado este mediodía en la antigua fábrica Dam de Barcelona y al que asistió una amplia representación del club azulgrana, empezando por su presidente, Josep María Bartosu. También estuvieron presentes, el director de Relaciones Deportivas e Institucionales, Guillermo Amor, el director general de fútbol, Pep Segura, el secretario técnico del primer equipo, Eric Avidal, y los capitanes de la primera plantilla Sergio Busquets y Seri y Roberto. El astro argentino, que ya conquistó el galardón en las campañas 2009 a 10, 2011 a 12, 2012 a 13 y 2016 a 17, recibió el trofeo tras lograr 34 goles en la Liga a Santander. El egipcio del Liverpool Mohamed Salah, 32, y el inglés del Tottenham Hurricane, 30, fueron los dos futbolistas que quedaron inmediatamente por detrás de él. Cinco niños pacientes del Hospital de Santioán de Deux, donde la Fundación Leo Messi levantará el Pediatric Cancer Center de Barcelona, fueron los encargados de traer al futbolista azulgrana las cinco botas de oro con las que posó sonriente, en solitario, antes de iniciar su parlamento, y más tarde, acompañado de los pequeños. Me encuentro muy bien en lo anímico y en lo físico. Van pasando los años y uno intenta de cuidarse, como hice durante toda mi carrera. Y ahora mucho más, porque los partidos son cada vez más exigentes y no tenemos mucho tiempo de descansote puede interesar, ¿para qué nos alcanza con el nuevo salario mínimo de 102 pesos? Con su quinta a bota de oro, Messi deshace el empate que mantenía hasta la pasada campaña con el portugués Cristiano Ronaldo y se convierte en el jugador que más veces ha logrado este galardón, que concede la European Sports Media, ESM, forman parte de esta asociación de medios deportivos marca La Gaceta de lo Sport, Abola, Fanatic, Elf Boetball, Kicker, Sport Express, Sport Boetball, Tips Bladet, Telesport, Frankfurter Allgemeine, World Soccer, Soxfoot, Gold News in MCT Sport. Con su último triplete ante el Levante, él, 10, azulgrana y ya suma 14 tantos en la liga, lo que le convierte, de momento, en el máximo goleador de las principales ligas europeas, lo que le sitúa de nuevo en cabeza para conquistar su sexta bota de oro. Además, con sus 14 dianas y 10 asistencias, es también el jugador que ha participado en más goles en las principales ligas y el único que ha llegado a los dos dígitos tanto en goles como asistencias. En el aspecto colectivo, para Leo Messi el próximo reto es conquistar de nuevo la Liga de Campeones, lo que pasa, primero, porque su equipo elimine al Olympique de Lyon en los octavos de final. Te puede interesar, así es la figura gigante del niño Dios. Y solo la tiene Nessa en este sentido, el delantero Rosarino reconoció que, el Lyon no era, a priori, uno de los equipos más fuertes que podían tocar en el sorteo, pero que estaba, en un grupo muy difícil, donde trato de tu actual Manchester City, que es uno de los mejores de Europa. Y ese es un dato a tener en cuenta, de aquí a febrero, Quedan muchos partidos, pueden pasar muchísimas cosas y no sabemos cómo vamos a estar nosotros, pero será un duelo complicado, apuntó Messi, quien recordó que hay, varios franceses dentro del equipo que conocen esa liga y también Malcolm que jugó allí, y eso será una ventaja para preparar la eliminatoria. Gracias por ver el video.